Buenos días, querida familia de Animando tu Misa, del Rincón Guadalupano y de la Iglesia Católica en general y hermanos que nos siguen desde lejos. Vamos a hacer la lectura del Evangelio del día de hoy, sábado 22 de junio de 2024. Vamos a comenzar con el pie derecho nuestra jornada. El día de hoy nos corresponde hacer la lectura del capítulo 6 de Mateo de los versículos 24 al 34. Es un poquito largo el Evangelio, así que yo te recomiendo que te pongas lo más cómodo posible y ya sabes que en la descripción del video está la letra de la lectura para que la puedas ir siguiendo. Pero antes y como siempre vamos a pedir al Espíritu Santo que se mueva en nuestro corazón y abra nuestro entendimiento para poder encontrar la voluntad de Dios. Decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y sin embargo el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan, ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. No se inquieten, pues, pensando qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice la palabra en tu vida? Al empezar cada día, acostúmbrate a decir, gracias, Señor, por el nuevo día. Todo lo espero en ti. Padre santo, nunca me dejas con la mano extendida. Gracias, Padre Dios. Tu divina voluntad se extiende en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. La oración a la divina providencia. Sin embargo, me encantó. Yo creo que, híjole, el evangelio de hoy es una maravilla. Es amor puro. Es esperanza. Y son las palabras del mismísimo Dios. Hijo, no desesperes. Preocúpate por el tesoro del cielo y que tus ojos no estén en los tesoros mundanos y terrenales. Porque de aquí nada nos vamos a llevar. Ya se los había dicho en algún otro video. Llegamos sin nada y nos iremos sin nada. ¿No es acaso entonces mejor cosechar los frutos de la vida eterna? Además, nosotros mismos somos quienes nos ponemos las limitaciones y estresantes en la vida. Somos los que nos preocupamos por comprarnos esto, por comprarnos aquello, etcétera. Obviamente, hay que trabajar. El que trabaja tiene derecho a comer. Pero, dense cuenta que generalmente nos preocupamos por cosas que van más allá de lo que necesitamos. La vida es hermosa. La vida es bella. Y nos preocupamos por cosas que nos quitan la vida. Habrá que reflexionar qué te está quitando la vida. Qué te está quitando la atención de lo que es verdaderamente importante. Dios. Tu propia persona. Tu familia. Tus hijos. Tus padres. Tus seres queridos. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. ¿Dónde están puestos tus ojos? Está lleno tu corazón. ¿Dónde tiene los ojos? ¿Dónde está tu tesoro? No te preocupes. Busca primero el reino de Dios. Que lo demás, por añadidura, se te dará. Padre Santo, en este día te queremos dar gracias por lo que nos quisiste decir en este Evangelio. Gracias, 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 gracias Padre, gracias por todo lo que nos das, por la nueva oportunidad de acercarnos a ti. Queremos darte gloria. Somos a veces un poco tercos, somos a veces necios. Necesitamos de ti, no tenemos de otra. Ayúdanos a no caer en la tentación, aléjanos del mal y acércanos más a ti. Hoy abrimos el corazón y la mente para que el Espíritu Santo nos ayude a guiarnos hasta ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso Evangelio el de hoy.